¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Resucitado! ¡Viva San Pedro y San Toro! ¡Viva la Asunción! ¡Viva Santo Domito Barrio Banco! ¡Viva San Juan de Dios! ¡Viva San Juan de Laje! ¡Viva San Miguel! ¡Viva la Polonia de Guerrero! ¡Viva San Peñanía! ¡Viva San Luis de Ollano! ¡Viva el Pará de la Resubvención! ¡Viva San Blasano! ¡Viva San Miguel! ¡Viva San Juan de Laje! ¡Viva San Miguel! 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 ¡ ¡Muchas gracias a la hermana de Calimitas que consiguió este, esa bonota! ¡A la hermana de Calimitas que consiguió este, esa bonota!